Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy, Sakugawa Kanga, de 1733 a 1815. Nació en la villa Akata de Shuri, Okinawa, también conocido como Tode Sakugawa Satunushi Sakugao. El origen del origen del Karate. Fue el más importante en la conexión de las artes marciales de Okinawa con China. A los 17 años empezó a entrenar el antiguo T, predecesor del Karate, bajo la tutela del monje Peichin Takahara, que residía en Okinawa. Después de 6 años de entrenamiento junto a Takahara, este le sugirió que entrenara con el maestro Kusanku, de origen chino, experto en el arte del Shuang Fa. Kanga Sakugawa pasó 6 años más entrenando con el maestro Kusanku. En 1772 se dedicó a enseñar todo lo que sabía de artes marciales en Okinawa. Kanga Sakugawa se convirtió rápidamente en uno de los maestros más respetados de la isla. Mucha gente lo buscaba para aprender sus técnicas marciales y fue apodado como Tode Sakugawa, siendo Tode traducido como la mano china. Por sus métodos marciales adquiridos con el maestro Kusanku, con el tiempo, el maestro Kusanku regresó a China y Sakugawa se estableció nuevamente en Shuri Okinawa. Tuvo 3 estudiantes inseparables, Okuda, Makabe y Matsumoto. En 1811, a los 78 años de edad, Sakugawa recibió al joven Matsumura Sokon, de quien ya he hecho un video y puedes verlo en la parte de aquí, aceptándolo como su alumno. Recursor del estilo Shurite A la postre, Escuela Shorinryu, uno de los estilos más practicados en la actualidad. Sakugawa introdujo la kata Kusanku. Otras importantes innovaciones de Sakugawa fue la kata Parabo, Sakugawa, así como el Dojo-kun. Desde 1762 hasta su muerte en 1815, Sakugawa dirigió la escuela de karate más grande de Okinawa con estudiantes como Chukun Santaku Makabe, Satunuku Ukuda, Chukun Tushiniho Matsumoto, Koyo, Bushi, Sakumoto, Unzume y Sokon Matsumura. Los métodos de entrenamiento de Tsukugawa eran revolucionarios para la época. La fusión de sus conocimientos de sistemas tanto de Okinawa como de China le permitieron enriquecer el arte del té, que se originó en Okinawa y se convirtió luego en el karate, con influencia de otros sistemas. El entrenamiento en esa época era muy rudimentaria y dura. Y se entrenaban una menor cantidad de técnicas, buscando sobre todo la efectividad en el combate. Las formas chinas de combate, las técnicas y filosofía fueron una gran influencia de las artes de Okinawa. De hecho, el karate se traducía como mano china, pero luego los kanjis adoptaron el significado de mano vacía, dándole al karate identidad propia. En un momento continuaremos con el video. Quiero presentarte la camiseta de karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta. Pronto estaré sacando muchos más artículos, como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por 5 dólares extras a la camiseta, el cual tiene un valor de 10 dólares. O envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Bien, seguimos con el video. Ahora vamos a hablar acerca de Matsu-hi, de 1790 a posiblemente 1870. Nació en Okinawa y es residente de la isla de Hamahiga, también conocido como Higa-pechín o Higa-hama, y del kobut, especialmente en el arte del boyutsu. Legendario en la historia de Okinawa, dominando por igual las disciplinas de lucha autóctonas del té y el kobujutsu, en especial del boyutsu. Higa tuvo una gran influencia en el desarrollo de esas disciplinas o artes de combate. Perteneció a la guardia personal del rey de las Ryukyu, con el título de peichín. Fue experto en boyutsu, saijutsu y tonhoyutsu. Se dice de él que era muy robusto, tenía los antebrazos como troncos de árbol y que podía machacar un coco con sus manos vacías. Las leyendas dicen que Matsuhiga, con su bo, se enfrentó a los bandidos de Formosa y a los piratas japoneses del norte, y nunca perdió una batalla. Entre los historiadores hay discrepancias en las fechas de vida, pero si hay consenso en asegurar ser un gran malentendido, el que Higa era el maestro de Takahara. Sus contribuciones siguen vivas en varios katas de arma, que llevan su nombre, particularmente de Tongfa y Sai. La tradición de Bo se refleja en el kata Matsuhiga no Kun. Quiero presentarte la camiseta de karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta. Pronto estaré sacando muchos más artículos, como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por 5 dólares extras a la camiseta, el cual tiene un valor de 10 dólares. O envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.